Empezó el mes de agosto. Sí, ya sé, empezó ayer. Lo que pasa es que los domingos no grabamos, los domingos salgo en vivo, primeramente en la iglesia y también a través de algunas otras redes para compartir palabra de Dios. Pero ya estamos en este mes dejando un poquito el frío atrás, preparándonos ya para lo que viene, porque cuando comienza agosto, el año parece que empieza a acelerarse. Tenemos mucho por hacer todavía, hay muchos a quienes rescatar todavía, hay mucha palabra de compartir todavía. Como dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero prosigo a la meta, para poder cumplir, para poder hacer aquello que Dios nos manda a hacer. Estamos en agosto, pero todavía el temor sigue dando resultado, sigue surtiendo efecto. Hay gente que sigue envuelta en el temor que durante ya más de un año y medio está sobre toda la nación, sobre todo el mundo, ha provocado angustia, preocupación, estrés, depresión y un montón de otras situaciones que afectan el corazón, la mente, el pensamiento, el sistema nervioso, el sistema espiritual, la fe, y muchos incluso han retrocedido. Pero tenemos que creer, tenemos que estar confiados, sabiendo que Dios sigue estando por encima, Él sigue obrando y que siempre el enemigo siempre utiliza aquellas cosas que están a flor de piel, aquellas cosas a las que somos sensibles, aquellas cosas a las que somos vulnerables. Nos toca donde nos duele, mete el dedo en la llaga y afecta nuestras fibras más sensibles. Dice Segunda Crónicas 32, 18, el momento en que Asiria estaba rodeando Jerusalén. Los había sitiado y quería dominarlos todavía. Ezequías ofrecía resistencia, Ezequías estaba dando ánimo a la gente. Es más, dice este mismo libro que el pueblo estaba animado, todavía mantenía su ánimo, porque el rey les daba palabras de aliento. Qué importante como líderes, qué importante como influencia, qué importante es como iglesia dar palabras de ánimo a los que están alrededor para poder salir de toda la opresión que está reinando. Y dice que estos, los extranjeros, los enemigos, hablaban al pueblo en lengua hebrea, en su propia lengua. ¿Para qué dice? Para infundirles miedo y así poder conquistar la ciudad. El enemigo siempre viene a obrar en la forma que le entiendas. El enemigo siempre viene a obrar en aquello a lo que sos sensible. El enemigo siempre te muestra parte de verdad, cubierta con una gran capa de mentira y un corazón de engaño para poder llevarte a lugares de cautividad. Pero no temas, confía, seguí creyendo, mantenete firme, seguí avanzando. Dios sigue siendo fiel y sigue estando por encima. Versículos antes vemos al rey que le decía a su pueblo, cobren ánimo, ármense de valor, no tengan miedo, no se acobarden porque es más poderoso el que está con nosotros. Ese mismo Dios sigue estando con nosotros. En aquella ocasión, 185 mil asirios, así lo describe Reyes, fueron aniquilados por un ángel. Y los ángeles están a nuestra disposición para guardarnos, para rodearnos, levantando muros de contención, protegiendo la iglesia, protegiendo tu casa, protegiendo tu familia. Iglesia no tengas miedo, iglesia no te acobardes, iglesia no tengas temor, cobra ánimo. Se puede vivir de otra manera. ¡Gracias!